bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de domingo de trucos caseros y si es cierto ya tenía varios días de no grabar para el domingo pero hoy quise grabar un vídeo muy especial para poder eliminar los barros y las espinillas con una mascarilla a base de miel y canela que es muy fácil de preparar y muy fácil de aplicar así que primeramente verán los beneficios tanto de la miel como de la canela y seguidamente cómo elaborar esta maravillosa mascarilla para poder eliminar los barros y espinillas posee propiedades antibacterianas que son de gran ayuda para las personas que necesitan un tratamiento contra el acné gracias a su alto nivel de acidez ésta actúa en la limpieza de las impurezas en la piel también posee peróxido de hidrógeno que funciona como un elemento antibacteriano reduce los signos de envejecimiento porque hidrata a la piel posee propiedades antisépticas que elimina las células muertas de la piel mejora el tono y el volumen de la piel porque elimina que las manchas causadas por la edad o por el acné en un recipiente mezcla la canela y la miel hasta obtener una pasta con una consistencia uniforme con el rostro bien limpio aplica la mascarilla con ligeros masajes circulares teniendo cuidado siempre con los ojos deja que actúe de 15 a 20 minutos seguidamente enjuaga la mascarilla con abundante agua tibia seca suavemente con una toalla y por último aplica tu crema humectante cuando los síntomas del acné son realmente malos entonces debes de aplicar esta mascarilla todos los días durante dos semanas hasta obtener los mejores resultados si bien solamente tienes algunas erupciones de acné es decir algunos barritos o espinillas simplemente debes de aplicar esta mascarilla de dos a tres veces por semana y verán los resultados desde la primera semana y es así como podemos observar que tanto la miel como la canela poseen propiedades antisépticas las cuales ayudan a prevenir trastornos en la piel tal es el caso del exceso de grasa obrío en el rostro el acné y por supuesto aquellas manchas causadas por esta circunstancia y quiero comentarles que me estuvo acompañando en todo el vídeo a la par durmiendo porque le encanta dormir mi perrito se llama Toto así que él los saluda y él era el que estaba pues a la par se veía como una manchita blanca llena de pelitos pues se trataba de Toto si te gustó este vídeo pues dale dedito para arriba también te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal de youtube para recibir muchos más consejos de belleza y consejitos extra es totalmente gratis porque lo recibirás en tu correo electrónico y en tu celular como notificación simplemente debes activar la campanita que está abajo de este vídeo para recibir las notificaciones es momento de enviar saluditos especiales para las personas tan lindas que comentaron en mis dos vídeos anteriores así que tengo saluditos para recuerda que si tú comentas este vídeo yo te estaré saludando en el próximo vídeo y no olvides tres segmentos a la semana domingo de trucos caseros miércoles de glamour y viernes sin secreto y bien estamos de celebración porque llegamos a los 28 mil suscriptores y todo eso gracias a ustedes por compartir por ver los vídeos y por siempre comentar en cámara estuvo Cris mi nombre es Laura nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo y